Música Mira amigos, estamos recorriendo el establecimiento Don Hernán aquí en el sur de la provincia de San Luis, en este campo forma parte del CREA Sobén y seguimos conversando con el ingeniero Jorge Collosa. A propósito, ingeniero Collosa, aquí atrás el equipo riego, ¿no? Y una linda lluviacita esta mañana, detrás de días realmente tórridos, secos y ventosos. Sí, sí, veníamos ayer, era imposible estar acá, no daba, te asustaba porque teníamos vientos, veníamos de una semana, diez días con temperaturas altísimas, pero a pesar, si ustedes se fijan en el maíz, no se nota estresado, a pesar de que no lo hemos regado tanto, es muy poco el milimetres que le hemos agregado, pero veníamos, los perfiles están cargados, o sea, yo les decía anteriormente que estos suelos no retienen mucha agua, pero al cargarse profundo, como se ha cargado este año, hay un ascenso capilar y ayuda a mantener ese perfil. Y bueno, lo que nosotros hacemos acá es un riesgo complementario. Acá nosotros tenemos un régimen de 550, 570, pero hemos tenido, como años anteriores, que no hemos hecho falta casi regar, hemos tenido 800, 900 milímetros. Pero ese milimetraje podríamos tener un mejor resultado agrícola, y no es así porque no es agua que se retiene, y además el tema nutrientes se te hace limitante. O sea, entonces, realmente, acá los resultados los logramos con un régimen normal y aportándole los nutrientes, o sea, que tiene que ser un aporte parejo. Pero hemos tenido años de 180 milímetros en el año y años de 1.100, pero bueno, el promedio está en 570, y se concentran desde noviembre, octubre, noviembre, hasta abril. Es el periodo en el cual está el agua. ¿Qué es la que necesitamos? Un régimen definitivamente monzónico. Claro, y es lo que nosotros necesitamos para el cultivo. El problema acá pasa que hay veces, tenés un momento justo en la siembra, si no tenés humedad, la capa superficial se seca muy rápidamente, y bueno, tenés que profundizarla. La ventaja también que podemos profundizar porque los suelos son arenosos, no hay problema de compactación. Son ventajas y desventajas, pero bueno, es un poco lo que tenemos, y tenemos que adaptarnos a este sistema. En este caso estamos en un lote de maíz del semillero Payoneer. Ahora, la pregunta es, si es importante que aquí en estos campos están, digamos, tan así de la zona extra pampeana, podemos llamarlos así, ¿no? Son campos difíciles. ¿Es necesaria aquí la incorporación de eventos, de tecnologías? Sí, es fundamental. En el sentido de, y yo siempre a todos los semillores, uno le apuntó a decir, mira, tenés que buscar maíz que se adapten a esta zona, especialmente con las densidades, porque la resistencia o la tolerancia a sequía, algunos semillores, como el caso de Payoneer, la han encontrado bajando las densidades. Pero también, como acá te llueve un año, te voy a repetir, mil milímetros, 800, 900, 700, como yo, buscando una forma defensiva, bajando la densidad, si no tengo un maíz que se me compensa el tamaño de la espiga, de acuerdo a la humedad que tenga, no podría tener resultados. Entonces, yo prefiero bajar la densidad y si tengo un año bueno, me da una espiga más grande. Y bueno, eso, en el caso de Payoneer, te ofrece ese sistema. Yo creo que todos los semillores tienen que adaptar a eso. Payoneer te da esa ventaja, de que te da muchos materiales y te dice, esto va con una densidad, este con otro, y uno lo va adaptando a los tipos de lotes. Nosotros acá, en este mismo círculo, tenemos una parte con más densidad y otro menos, porque tenemos una parte loma y estamos permanentemente probando. Ha sido nuestra propia experiencia. Esa plasticidad tal vez no sea tan importante en las zonas núcleo, ¿no? Claro, porque allá vos tenés otras condiciones. Nosotros acá tenemos problemas de falta de agua, poca retención en el suelo, o sea que el agua es una limitante muy importante y además de nutrientes. Entonces, acá, en otras zonas, donde eso no ocurre, vos podés estandarizar un poco más las densidades. En cambio, acá no. Acá hay que adaptarla a cada tipo de lote, las lomas tienen diferencias. Por eso digo, acá es donde necesitas ese tipo de eventos que se adapten a condiciones extremas. Ahora, una pregunta personal, ingeniero Collosa. ¿Qué fue lo que le surgió a usted como curiosidad para venir a desarrollar su tarea profesional, básicamente, en campos como estos, aquí, ¿no? Pudiendo trabajar, tal vez, en otras zonas muchísimo más productivas, por llamarla de alguna manera. Mira, el tema es así. Yo empecé trabajando en la provincia de Córdoba y en esa época hacíamos campos mixtos con la hacienda. Cuando empezó a avanzar la agricultura, la hacienda se fue desplazando hacia el oeste y yo me fui desplazando también con la hacienda porque me gusta. Y bueno, ya cuando entré, que nos quedamos acá en San Luis, sigo atendiendo campos en otra zona, pero uno encontró, y acá encontré campos bastante nobles, a pesar de todo, responde y vos ves realmente, y acá necesitas ser más artesanal profesionalmente. Acá realmente se usa el ingenio, ¿no?, del ingeniero agrónomo. Y más vale, acá no puede estar, no puede enlatar nada. O sea, si querés, lográs resultados. Por supuesto que uno llega a un momento que son insatisfacciones, porque no lográs siempre lo que vos querés, pero es el desafío, es un trabajo más artesanal. O sea, que el paquete tecnológico aquí tal vez no sea para tanto, ¿no? Claro, pero también tenés que tener la cabeza muy abierta, adaptarte a las condiciones, tenés que estar permanentemente haciendo diagnóstico, o sea, digamos, es un sistema más, es como un campo mixto. Tenés que muchos puntos técnicos analizar. Y esta distancia empezó con un campo de cría, y hoy tenemos, gracias al doctor Marcelo Orlando, en la administración y toda la parte técnica, logrando que este campo se transforme en una producción estable a través de un ciclo completo, y bueno, gracias a la parte del ciclo de riego y esto que estamos haciendo, logramos aportarle forraje al ciclo. Es un desafío, somos criticados, entre comillas, por los desafíos que encaramos, pero esas críticas nos ayudan a firmarnos más en trata de mejorar. Cuando no pudo llegar a firmar. No pudo llegar 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 a firmar. No pudo llegar a firmar. No pudo llegar No pudo llegar